De acuerdo al conocimiento que se tuvo a través de las redes sociales, la institución educativa procedió de manera preventiva a atender esta situación. Se hizo la verificación correspondiente al ingreso a la institución educativa sobre las publicaciones que ha realizado el estudiante. Posteriormente se comunicaron con los padres quienes asistieron a la institución educativa y luego retiraron al adolescente quedando la madre en reunión y conversación con las instancias educativas y otras instituciones que estuvieron presentes en la institución. Posterior a esta acción la institución educativa estará analizando el hecho en el marco de lo que establece las normas de convivencias que cuentan con el aval correspondiente, es decir, cada institución educativa realiza su norma de convivencia conforme a normativas, de tal forma a poder proceder posteriormente conforme a las situaciones que se den en el contexto educativo. A la vez las autoridades de la institución educativa se abocarán a una comunicación fluida y sobre todo brindando informaciones claras y objetivas a la comunidad educativa. Evidentemente los padres de los estudiantes de los demás grados cursos están recibiendo informaciones a través de diferentes medios que en algunos puntos no se ajusta a la verdad por tal razón. La directora y las demás autoridades estarán realizando esta reunión con cada grado curso de los padres de familia brindándoles las informaciones correspondientes y a la vez están trabajando en una planificación estratégica en la contención de toda la comunidad educativa. Claro. En caso de que se dé ese cambio de ambiente, ¿qué es lo que van a hacer también desde la dirección del departamento de educación, acompañar el proceso o qué es lo que... Como manifeste, conforme a lo que es la norma de convivencia, la comunidad educativa estará analizando la situación y en el caso de que se dé alguna disposición de cambio de ambiente, la supervisión educativa estará acompañando a la familia para que el estudiante pueda estar dentro del sistema educativo en la institución educativa que la familia opte por una rematriculación del estudiante. Claro. En este caso se ha hablado de muchas versiones, la verdad, pero se confirma que el alumno no trajo el arma a la institución. ¿Esto es así? Así es como manifesté y eso consta en acta elaborado por las autoridades de la institución educativa en la cual se ha constatado de que el estudiante no trajo consigo esa arma de fuego que se visualiza en las imágenes. De hecho, de acuerdo a las expresiones de los familiares, esas imágenes se han tomado en la casa de un familiar, no en la casa donde habita el estudiante. También es otro dato, inclusive que no es de la ciudad de Villarrica, entonces también es otro dato que la familia ha mencionado.